¿Cuáles son las 10 estrategias, cosas, temas o lecciones que he aprendido de los empresarios que he entrevistado o que he conocido? Mi nombre es Miguel Ángel Payares, columnista y periodista de negocios, y aquí te presento estos 10 puntos, 10 lecciones que he aprendido de los empresarios. Número 1. El reconocimiento a la gente, el apoyo a sus empleados. Un ejemplo claro es Bimbo. Este corporativo no solo capacita a la gente, sino también cuando llegan a un nivel muy elevado y la empresa ya no puede responder a esta necesidad. También ellos tienen la cultura de apoyarlos a cambiarse, a salir y buscar nuevas opciones de trabajo. Esto es muy importante, sobre todo porque los empleados se sienten a gusto, se sienten atendidos. Todos saben que si hay una exigencia, porque eso lo aprendí mucho, en Bimbo hay una exigencia importante. La gente la verdad que está en Bimbo sabe que se les exigen, saben que quieren ser altamente productivos, pero también están conscientes que en la empresa pueden encontrar reconocimiento, no solo a su trabajo, sino también a su esfuerzo, a su dedicación. Y creo que esto hace que la gente empiece a trabajar mejor. Segunda lección, no rechazar una idea por mala que parezca. A veces creo que muchos empresarios dicen atrévete, hazlo, equivócate, equivócate barato y equivócate rápido, pero creo que a veces en el mundo exterior nosotros no lo entendemos o no lo hacemos. Esta es una de las ideas que veo, ellos exploran nuevos negocios, sí analizan, pero van explorando. Sí toman sus precauciones, pero toman la decisión. Ninguna idea la descartan y es por eso que van las empresas a la vanguardia o las empresas con mayor crecimiento, es porque exploran nuevos formatos, nuevas ideas, nuevas estrategias. Punto número tres, ayudar a otros las alianzas estratégicas, buscar algún contacto, buscar alguna sociedad, buscar algún crecimiento conjunto, pero todo enfocado también a ser no solo una buena empresa, sino ayudar, realmente dar un valor agregado en cualquier nicho en donde se encuentren. Aquí se me viene mucho Grupo Fisher. Esta compañía, por ejemplo, hace muchas alianzas, hace muchas estrategias de negocio que a veces tal vez no tienen rentabilidad, pero sí permiten generar un buen ambiente, que se conozca la marca, que hay un crecimiento. Y no es por eso que la empresa ya tiene cerca de 30 restaurantes, está creciendo, fundada ahí en Naucalpan y ahora es una cadena de las más importantes restauranteras en México. Y creo que las alianzas estratégicas, el unir, el buscar cómo sumar, sí, cómo te va a sumar la gente, pero tú cómo le vas a ayudar, cómo van a recibir algo de ti. Ese es un punto importante que yo he aprendido de los empresarios. Punto número cuatro, cómo se hace una innovación, una creación, una nueva forma de negocio, una nueva línea de división. Hay algunas técnicas y métodos que tienen las multinacionales que yo he conocido y los directivos. Es que generan un ambiente, esto forma parte como de una atmósfera, hay espacios dedicados para la creatividad, hay gente que se especializa en esos temas, grupos de trabajo y dicen vamos a crear esto. Se hacen lluvia de ideas, se hacen distintas estrategias para poder a trabajar el cerebro y lograr una innovación. Las empresas que han logrado más mecanizar de alguna forma un proceso creativo son las que llegan a más crecimiento. Yo en lo particular esto me ha servido mucho porque si tú encuentras la forma en como puedas crear, tú encuentras la forma en como puedas innovar de una manera estructurada y constante, creo que eso te puede ayudar mucho. Punto número cinco, la educación, la sensibilidad, el respeto por la otra persona. Sin embargo, siempre ser amables, pero nunca ceder en las negociaciones o también tener un punto fijo en nuestra posición. Creo que varios de los buenos empresarios o empresarios que yo puedo destacar y que puedo decir me parecen inteligentes, innovadores, lo que veo mucho es que sí son muy amables, son muy corteses, pero también tienen firmeza. Es decir, yo recuerdo una frase de Napoleón, no sé si ustedes la tengan a la mente, la voy a tratar de parafrasear, pero que a veces hay que tener o que dar un golpe, pero con un guante de terciopelo. Yo veo mucho esto en los empresarios. No es necesario la rudeza innecesaria, el ser grosero para poner tu punto de vista en la mesa. Creo que estos empresarios me han enseñado que puedes ser muy amable, pero también debes de poner tu barrera, tu respeto, tu punto en la mesa para cualquier negociación. Punto número seis, la ganancia que se crea al tratar bien a la persona que está frente a ti. Yo he visto a varios empresarios que ellos en todo momento están diciendo, son amables con la otra persona, se tratan de ser empáticos, hablar y no solo con los empresarios, también con otras personas. Ellos empiezan a tener retribución a eso. Yo veo que no lo hacen o tal vez sí lo hacen con algún objetivo, pero lo que sí aprendo y me queda muy claro es que ellos saben del poder de tratar bien a la otra persona que está enfrente de ti y los beneficios que puedes generar, no solo con los periodistas, también con las personas, tus proveedores, que al final llega un punto en que todos necesitamos de todos y estas personas que son clave se saben comportar de una manera muy empática y es lo que yo he aprendido. Punto número siete, estos directores de lo que he aprendido de ellos es que juzgan a las personas no por su apariencia, por su raza, su color o por otra cosa, sino los directores que yo veo que realmente están creciendo, que están innovando, juzgan a las personas por su talento. Y no es tanto que las juzguen, es más bien que analizan, ven qué hay detrás de esa persona, qué les puede aportar a la empresa, lo analizan, ven los resultados y creo que eso es un elemento muy importante para su empresa porque vemos muchas otras que a veces se enfocan en cosas como desde la vestimenta, el género y eso va en perjuicio de las empresas. Pero cuando yo veo una empresa importante, cuando yo me acerco a una empresa que realmente dices bueno, esto está siendo diferente, te das cuenta del trato a la gente de que los prejuicios quedan a un lado y realmente se enfocan en talento. El buen nombre, la conciencia tranquila, la responsabilidad, la filosofía que tiene cada persona también veo que los empresarios tienen mucha importancia porque cuando te acercas a un empresario y ves que ha destacado, llegas muchas veces a ver que el empresario dice yo creo en esto, estas son mis convicciones, estas son mis ideas, esta es mi religión, esta es mi visión y eso hace la diferencia muchas veces en su actuar. No digo que no tengan errores, pero simplemente también esta filosofía ayuda para conducirse de una manera ética, responsable. Hemos visto casos que a veces nos sorprenden, pero yo creo que muchas veces el respaldo moral hace que un empresario tenga mucho más apoyo de su mismo sector, de la misma población, de lo que tendría otro que no lo tiene. Punto número 9, otra gran estrategia que yo he visto en estos empresarios es que son visionarios, pero no en un sentido poético. Ellos ven a un horizonte de 5, 10, 20, 30 años y todavía más cómo va a evolucionar su mercado, el nicho en donde están, su negocio, cómo se puede adaptar, cómo vienen las tendencias. Analizan revistas de negocios en el extranjero, en México, ven hacia dónde se están dirigiendo los principales líderes de su sector y si ellos son líderes, pues buscan pensar en cómo se va a transformar esto. Esto yo lo he visto en Israel, esto lo he visto en Europa. Muchas veces tú eres el líder y debes de pensar hacia dónde vas. Entonces creo que esa estrategia es muy buena. Imaginar, crear, pensar, ver las necesidades, los comportamientos de los usuarios y a partir de ahí definir las líneas que te van a dirigir en tu modelo de negocio. Y punto número 10, hay un tema muy importante y lo veo no solo en los empresarios, sino he visto en algunos cuantos y lo trato de destacar. Es parecido al punto número 8, el tema de la filosofía. Aquí se trata del tema Dios, el tema creencia personal. Creo que muchas veces o muchas personas cuando se acercan a estos empresarios, creo que parte de la conciencia es que ellos no son responsables de lo que han creado. Sí, ellos han tenido gran parte, pero estos se juegan diferentes factores a su favor y eso es lo que yo quiero enfatizar en este punto número 10, que a veces no es tanto que tú dejes o no dejes de hacer, sino es importante desde arriba qué se permite hacer y qué no se permite que tú hagas. Creo que ese punto fundamental, esa visión de enfrentar lo que se te pone enfrente, esta voluntad desde arriba que dicen por aquí es tu camino, adaptarlo a tus necesidades, experimentarla y también entenderla, descubrirla. Esa famosa voluntad divina, ese famoso respaldo de Dios que te da o no una ventaja, creo que es definitiva, no solo en los empresarios, sino en personas que han destacado. Se me viene a la mente Albert Einstein, por ejemplo, que mencionaba muchas cosas referente al factor Dios o al tema Dios. Creo que ese es un tema importante que no se debe dejar de lado porque muchas veces, pues eso es lo definitivo entre un éxito y un fracaso. Mi nombre es Miguel Ángel Payares, columnista y periodista de negocios. Hasta la próxima, estos fueron los 10 puntos lecciones que he aprendido de los empresarios a lo largo de mi carrera. Hasta la próxima.